Eres uno de los referentes de esta selección que ya mira más de cerca a Colombia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Nada, tranquilo, sabemos la euforia que hay fuera y bueno, nosotros aquí trabajando, concentrado ahora que nos toca y bueno, tratar de despejar y nada, ya el día del partido al menos. A mí me gusta pensarlo, pero antes no. Pero viniste para no perderte el partido, ¿no? Estaba clarito desde cuando agarraste el avión a Lima. No, no, sí estaba claro que iba, no problema, iba inconveniente porque la Almería todavía no terminaba la liga. Entonces, claro, con la citación tuve que hablar para que tampoco no haya ningún problema, no hubiera problema ya ni aquí, ¿no? Y aquí estamos, aquí estamos con muchas ganas de estar con el grupo, de trabajar, de al menos para el domingo sacar un buen resultado porque yo creo que nos acercaría a los demás y bueno, no clasificar, pero al menos sumamos tres puntos en casa que para nosotros sería muy importante, ¿no? Santiago, que de la alineación marcarían dos días antes del partido, ¿es una ventaja para Colombia o es una desventaja para Colombia? Bueno, eso es un tema que usted lo sabe. Nosotros... ¿Pero tú cómo lo percibes como jugador? Bueno, como jugador, bueno, no lo sé, es una decisión de él y nada, nosotros hay que respetarla. Hemos visto ya la alineación antes de entrenar también por los diarios, que es una vergüenza, pero bueno. Uno trabaja mucha privacidad para hacerlo mejor, pero bueno, se presenta esto, no hay otra. Y bueno, el profe ha dado la lista, bueno, los 11 y nada, solo cumplir con nuestro trabajo y tratar de hacer bien las cosas porque igual, dentro del campo así, desde la alineación antes o después, nosotros estamos en el campo y tenemos que aportar todo lo que tenemos que aportar, ¿no? Tú vas a ser seguro el hombre referente en esa línea de tres, seguro. Hablando mucho con Jesús y con Cristian, ¿cómo notas ese tema, no? Porque seguro con Cristian ya jugaste, seguro, pero con Jesús no. No, solo tratar de transmitirle mucha confianza, porque esto es fútbol, esto... Te puede tocar en cualquier momento y esta es la oportunidad, ¿no? Esta para él es la oportunidad de aprovechar, de ayudar, porque esto creo que va a ser un partido de mucha ayuda. Y bueno, muy bien, hemos estado trabajando y él ha estado observando, hemos hablado de muchas cosas y como siempre, dando cosas positivas, aconsejándole las cosas y nada más, ¿no? Ahora, que diga que no va a haber marcas personales, ¿alivia un poco el trabajo o cómo se... Porque si hay marcas personales uno tiene mayor desgaste que un tema zonal, ¿no? No, 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 yo creo que en marcar a la zona o marcar a las puntas, no... Estamos muy tranquilos en ese aspecto, ¿no? Así sea zonal o así vayamos, nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo, tratar de bandener la portería en cero, que es lo más importante para nosotros. Después de lo que pase ya llegará, pero nosotros atrás tenemos que ser muy contundentes, serios. Contra un delantero que yo lo conozco, que lo hemos enfrentado, habilidoso, con llegada, pero, hombre, nosotros tenemos una defensa buena, delanteros muy buenos, una volante con mucho lujo y, bueno, muy tranquilo en eso, ¿no? La última, ya, porque sé que estás en plena concentración. ¿Qué tiene que tener Perú para no perder los tres puntos, para ganar los tres en casa? ¿Qué tiene que tener? Lo que siempre ha tenido, la actitud, el buen toque, ser bien ofensivo como siempre lo hemos hecho y nada más, después todo llegará, tratar de ayudarnos y eso yo sé la clave, ¿no? Ayuda, aparecer siempre, hacer daño y ya está, ¿no? ¿Cuatro de seis o seis de seis? Primero comencemos con tres y después ya pensaremos en el próximo partido, pero pensemos en casa, pensemos estos tres puntos que serían importantes. Gracias por ver el video.